Cuéntanos tu aventura para salvar el planeta, con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de usar el agua de forma responsable. El certamen incorpora novedades en esta edición. Por una parte, es el primer año que el concurso se desarrolla sobre una plataforma digital y la segunda novedad radica en la pieza creativa, pues los escolares encontrarán unos elementos predibujados de la vida cotidiana con los que montar un collage que sirva de base para preparar un breve relato que girará en torno al uso responsable del agua. En el concurso digital de este año, cada cuento elaborado por los escolares se sube a una galería donde se podrá compartir a través de las redes sociales. Una novedad más que ayudará a la difusión de la labor de concienciación, donde podrán recibir votos de los integrantes de las mismas. Una vez se hayan seleccionado los cuentos más votados, el jurado procederá a designar los ganadores y finalistas de esta duodécima edición. Hay dos categorías en el concurso, uno es a categoría individual y otro son al colectivo. Hay diez premios individuales que son para los niños participantes, es una tablet para cada niño y luego hay trescientos premios para los finalistas, para todos los finalistas. Esos premios es un juego educativo, el mundo sumergido se llama. Luego aparte hay un premio colectivo que sería para el colegio, que consiste en una pizarra digital interactiva. al final, bueno, este premio colectivo es el que realizaría toda la clase junto con el profesor. Después hay un sorteo entre todos los participantes, que sería dos PlayStation 4, eso entre todos los participantes individuales. Luego el nombre de los ganadores se difundirá a través de las webs, vamos, en la de aqualia.es, la de héroesdelagua.es, así como las oficinas a partir del 30 de mayo. Muchas gracias. Aprovechamos para agradecer a todos los niños y profesores su participación. A continuación verán un vídeo de los premiados del año 2013. Muchas gracias. 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 Si la gente no tirara tantas botellas y tantos residuos al mar, pues seguramente estaría el mar muy contento, los grifos, todo. Ese es el mar contento. Sí. Nosotros, como nosotros la maltratamos y la contaminamos, yo me inspiro que la tierra es, nos representa a nosotros cuidando el agua. ¿Bien? ¿Os parece bien? Sí. Bueno, pero explícaselo un poco más eso, porque yo casi no lo entendí, ¿eh? Pues abrimos uno, a ver. Virgen Milagrosa. Bueno, yo quiero decir las gracias a vosotros, pero también hay que darse la sacuaria, ¿vale? Porque afuera... ¿La podemos hacer ahí atrás? Porque las escaleras son muy... ¿Quieres poneros todos ahí atrás? Todos, todos. Vale, todos. A la cantidad. Todos. A ver, a ver. A dos segundos en junio, así que sí. Bravo. Bravo. Gracias. Gracias.